¡Hola, jóvenes y jugonas! Y bienvenen un día más a mi canal, Dark Shikenocho Y a este capítulo 7 De Evoland 2 Si, tío... ¡Volando la caña! Bueno, os quedamos aquí Si recordáis, en la dungeon esta En la que, bueno Nos dijeron que el líder de la gente Que estaba aquí en la zona esta De los fantasmas, ¿recordáis? Pues estaba aquí Y, bueno, esto tiene pinta de puerta y que hay que abrirla Y que hay que activar, pues, las dos Puertecitas, ¿no? Entonces, por un lado se abrirá esta y por el otro de la otra, ¿no? Así que vamos a abrir. A ver qué tal. Vamos a ir primero por la derecha, que hay un cofre allí. Venga, le llama la atención a ese cofre. Cuidado que hay trampas. Vamos a guardar aquí por si acaso, vamos. ¿Qué pasa si me pincho? No puedo pasar. Vale, era por probar. Solo hace falta esta llave. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, hay trampas. Esto es un homenaje al Mario, ¿no? ¡Ah! Casi. Vale, es difícil, tío. No esperaba eso de la derecha. No esperaba el de la derecha, ¿eh? Me ha pillado bien ahí. A ver. Hostia, los chiquititos slag aquí te dan, ¿eh? Ojo. ¿Veis? No es como en otros. A ver, piensa. Tenemos que ir por ahí arriba porque hay que entrar en esa habitación de la izquierda, supongo. Imagino, ¿no? Vale. Es que aquí abajo hay un caminito, pero no sé si hay un cofre o no hay, tío. Por eso quería pasar para allá. Vale. Me ha un cofre ahí arriba, ¿eh? ¿En serio me das ahí, de verdad? Vale. 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 Me da. Vale. Ya sabes que esto es para hacer las pociones para resuatar. Vale. 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 pasar de una trampa, oh dios, fuck. Venga va. Vaya esqueleto de Zelda. Segué para matarlos. Tengo que usar a... Ahí está, estupendo. ¡Horre! Oh, fuck. Son muchos, son muchísimos. Y no se vienen ahora, que cabrones, no se han girado, tío, cuando me hacía falta que se giraran. Vale, eso ha muerto. Ellos ya han muerto todos, ¿no? ¿Qué falta aquí? ¿Falta algún esqueleto? Sí, hay un medio de izquierda, vale. Cabrón, ¿eh? Parece que le cuesta trabajo venir a por mí. ¡Hasta luego! ¡Ah, no! ¡Me lo he dado! Ahora sí. Madre mía, ¿eh? Costó un poquito esto, pero bueno. Hay que tener cuidado porque los pinchos estos te revientan, ¿eh? ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! Esto es trampa, ¿eh? No me vale que me venga un slime ahora ahí y nada más entrar en la puerta y me caiga encima porque sí. ¿Tú por qué creces otra vez, tío? Estamos muertos. Hay que tener cuidado con los slime, que si los dejas, crecen de nuevo. Bueno, o se juntan ni por ganar crecer. No me acuerdo eso. ¡Uy! Esto que no tiene nada. Este se parece al personaje principal del medievo, ¿no? Del juego. Parece un homenaje, de verdad. Vale, falta el brazo, también igual cae. ¡Modo! Vale, me preocupa la azul. ¡Mira esa alta, cabrón, de gracia! Que antes me llovió un slime. Ya no me sale, ¿eh? Ahora no cae. Y toda esta vuelta que hemos dado es para... Podría haber alguna pared secreta por aquí, pero claro. Adivina tu dónde. Vale, chicos. Vamos a probar. A ver. Muerda partida, yo creo que sí. ¡Oh! Ahí, no me pincho, claro. ¿Puedo coger el cofre que había aquí abajo? A ver, ¿esto qué es? Si me pongo aquí, ¿qué pasa? Que me salga de la armadura, vale. Vale, chicos, hay que tener en cuenta eso. Es una mecánica bastante curiosa, a ver. Hay algo por aquí, ¿no? Pero entonces, si no hay nada por aquí, ¿por qué me dejan soltar la armadura aquí? Ah, ¿veis? Era obvio. Me extrañaba, ¿eh? Digo, me extraña que me dejen soltar aquí. Iba a aparecer ahí un puentecito. ¡Mira por si parece secreta! No, no aparece nada. Vale, aquí abajo había un cofre, si no recuerdo mal, debajo de este. Pero no puedo pasar, justo ahí abajo, por ahí hay un caminito que te apaga un cofre. Vale, la pregunta es... ¿Tengo que llevar la armadura aquí o no? No, no me deja pasar, así que la armadura se queda aquí y eso será un ascensor o algo. Ah, no, es un botón que lo que hace es quitar los pinchos, o sea que sí. O poner un puente ahí, ¿no? Para que pase con la armadura. Vale, 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 vale. Bueno, está guay esto, ¿eh? Lo de la armadura es gracioso porque es una mecánica bastante guay, no sé. Me gusta. No puedo pasar por aquí porque no me deja. Ah, ¿y cómo coño hago para...? Ah, vale, ya está, espera. Hay que poner a esta mujer y hay que hacer así. Correcto. Y ahí arriba hay que hacer igual. Si queremos pasar... Oh, fuck. Eh... ¿Puedo pasar por aquí y no me dejan? Vale. Esto de aquí parece roto. Este está roto, no me dejan aquí soltar la armadura. Vale, entonces... ¿Y cómo coño rompo esto de aquí? Ah, vale, ya está. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Espera, espera. O sea, que esta zona de aquí no solo va a ir por los bichos, sino para romper los jarrones que hay ahí abajo. Ah, mira, ¿veis? Ahora puedo pasar por él. La pregunta es para qué. ¿Para qué quiero entrar por ahí, chicos? A soltar la armadura aquí, ¿qué? Ah, para romper los jarrones que hay ahí abajo, ¿no? Vale, era para eso seguro, vamos. Vale, y a romper esos jarrones que hemos liberado el camino a seguir, ¿o qué? Eeeeh... ¡No! La he cagado, chicos. ¿O no? ¡Ah, no! No la he cagado, mira, es lo que tenía que hacer. Es lo que tenía que hacer, es lo que tenía que hacer, chicos. Ya. Y ya aquí se queda la armadura olvidada. Se abrirá hasta... ahí está. Y esto me abre un camino a... Justo ahí, va. Me olvidé saber cómo cojo este cofre, tío. Está ahí arriba el caminito, ¿ves? Pero no sé cómo. A no ser que haya un camino acá a la izquierda. ¡Ah, mira cómo creéis! ¡Ja, ja! Para la mierda que era también, tampoco es que me importara mucho hacer lo joquillo, ¿no? Pensaba que iba a ser una estrella o algo de eso, pero no. Oye, por cierto, hay cartas en este juego, todavía no mando a ninguna, ¿eh? Cuando en el otro me daban cartas cada dos por tres. Vale, hemos abierto el caminito este de aquí, ¿no? El botón ahí abajo, por aquí es donde venimos, ¿verdad? Sí. Vale, hay una cosa que me preocupa enormemente. Y es que aquí abajo... Ahí donde está, ¿veis? Que está la mierda esta que pincha. Es como un caminito por abajo. Y no sé si allá a la derecha hay un cofre, tío. Ah, no me puedo meter, vale. Tenía que probarlo, ¿vale? Bueno, no sabía si me metía por ahí en plan secreto. Había un cofrecillo ahí o algo, pero parece que no. Vale, parece que si te matan los bichos vuelven a salir. Vale, importante detalle ese a tener en cuenta. He cogido los cofres, sí. Vale, entonces me han abierto aquí abajo. Vale, pues bueno, nos ponemos a seguir el camino. A ver. Y estos simbolitos en el suelo tienen símbolos. ¿Veis que? Apunta hacia abajo, diagonal, izquierda y arriba. Hay un cofre aquí abajo. Ah, vale, que tengo que mover esto. Casi. Qué bien, puedo desahogarme sabiendo que luego nadie vendrá a quejarse. Perdona por lo de antes. Tengo que meter una hostia esto, ¿sí? Aparte. ¡Anda! Bueno, me lo he imaginado, pero... Y esto no sirve para nada. Vale, así que hay que seguir moviendo esto. Ah, vale, que ir a... Vale, 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 vale. Me ha quedado la otra vez. No voy a ningún sitio. Vale, me ha quedado la otra vez. Vale, me ha quedado la otra vez. Ah, depende de donde le dé cambia la... A ver, espérate, que tiene... Creo que sí, ¿eh? A ver. Ah, mira, 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 mira. Depende de donde le dé cambia... Lo que se mueve. ¿Esto para qué es? Bueno, sí, esto está muy bien. Me da un tiempo, pero ¿para qué, cojones? Me gustaría saber para qué me han dado el tiempo ese. Supongo que tengo que llegar a este otro interruptor, ¿no? Tiene pinta. O sea, que esto es un puzzle bastante jodido. ¿Qué pasa si le doy desde esta diagonal? Vale, se cambia aquí. Tengo que hacer que venga aquí la esta, tío. Vale. Vale, si le doy una vez más, creo que ya está el puzzle hecho, ¿verdad? Se queda ahí arriba y el otro ahí abajo, ya está. Creo que sí, ¿eh? Hacemos así. Pisamos aquí también. Y creo que ya está el puzzle. Sale el cofre, que tendrá una llave, supongo, o algo. Somos unos magos. Conseguiste una extraña en gema. Eso es para ponerlo en la puerta, ¿no? El objeto probablemente traiga muchos más problemas. Vale, ahora como coño me voy de aquí, así, ¿no? Oh, fuck. Fallo técnico. No es lo que quería, pero bueno, me vale. Me dejo aquí y vuelvo. Bien. Vale, pues hemos acabado este lado, en teoría. Vamos al otro lado. Pues ya tengo la supuesta gema para poner aquí. Una de ellas. Vale. Has usado una gema, pero aún falta una, ¿veis? Y se pone la de este lado y yo he ido a la derecha, ¿sabes? Vale, vamos a ver qué encontramos por aquí. Te he visto, chaval. Vale, no se rompe. Pero tiene una llave, ¿sabes? ¿Cómo coño hago para pasar, no? Y yo he venido aquí para... Ah, vale. Vale, que tengo que entrar por ahí. Vale, vale, vale. ¡Falsos! ¿Cuándo hay por qué sí? ¿Y este que está aquí mirando para acá? Esto hay que moverlo, ¿eh? Tiene pinta así. Hay un cofre ahí. Vale. ¿Y cómo movemos esto? Ahí está la palanca. Pero está la mierda esa, ahí, tío. Vale, hay que buscar la manera de llegar ahí. Bueno, se voy a venir, ¿eh? Como se nota el que tengo la espada final, ¿eh? Porque lo mato de una hostia. La gente tiene pinta de que... Si vas con la otra espada, con la de cobre, duran más, ¿eh? Mucho más. Estoy a punto de subir de nivel, por cierto. Muy bien. ¿Qué es eso? Ah, vale, que tengo que usar... Ah, vale, vale. ¿Por qué no ha sido tan difícil el puzzle, eh? Estoy viendo... Cosas que me llaman la atención, pero no parece que vaya a haber nada por ahí, ¿verdad? Pero aquí parece que me puedo meter, ¿verdad? ¿Veis? A ver... Uy, este ya me ha jodido, ¿eh? Este puzzle es más difícil. A ver, ¿cómo hacemos esto? Supongo que hay que quitar esto, para que no moleste. A ver, piensa, luego existes, ¿vale? Esto tiene que llegar ahí, ¿vale? Este se queda así, ¿vale? ¿Cuál es el primero? Vale, ese es el primero. O sea, que este tiene que ir así, ¿vale? Entonces rebota aquí, viene aquí, viene aquí, coge el fuego... ¿Y qué? Claro, coge el fuego, volverá atrás... Y habrá que mover esto para arriba, para que encienda ahí. Vale, ok. Entonces... Lo que voy a hacer aquí es... Ay, coño, hay que mover... Así, esto, sí. Va para arriba, va para arriba, va para allá... Coge y coge el fuego, correcto. Ahora esa llama tiene fuego, ¿vale? Mira, lo que tengo que hacer es esperar que esta llama vuelva. Y hacemos así. Vale. ¿Y qué me queda? Esa de ahí abajo, vale. Creo que con esto ya estaría. Toma ya, soy un mago. Pues le complica ello, pero tampoco tanto, ¿eh? Podría ir por la parte de arriba, mira. Uh... Voy a guardar, por si acaso. Un slime escondido ahí, ¿habéis visto, no? Qué cabrones, tío. Un slime escondido aquí en la esquina, qué cabrones. Bueno, obviamente hay que darle a la palanca. A ver qué pasa. Vale, esto hay que darle... Se va el agua, vale. Vamos bien, chicos, vamos bien. Los pececillos. Se mueren, se mueren. Ojo que el próximo que me dé experiencia sube de nivel, ¿eh? Ah, pues no. Pues me falta uno más entonces. Ahora sí. Y... Debel 14 ya con la tontería. 28 de ataque. Madre mía. Pues roto, ¿eh? Y la pregunta es qué coño tengo que hacer aquí, aparte de matar a los pescaditos. ¿Cómo mato a los esqueletos? ¿Con esta mujer? No, se caen. Ah, vale. Ya sé cómo matarlos. Vale, vale. Tengo que caerlos al suelo y hacer así, ¿eh? Vale. Era lo que esperaba. Vale. Tengo que matarlos a todos, creo. Me queda uno más por aquí que he visto antes. Ahí está. Un puente, ¿no? Vale. Pero no puedo subir aquí. Porque tengo que... Hacer que suba el agua de nuevo. ¿Puedo nadar? No puedo nadar. ¿Y cómo coño hago para...? ¿Puedo empujarlo o qué? No lo sé, estoy un poco en duda aquí, pero... Se supone que esto tiene que ir aquí en medio. ¿Puedo empujarlo? Ah, que puedo empujarlo, ¿veis? Vale, vale, vale. Hostia, por un momento digo yo, ¿cómo puedo empujarlo que cómo coño paso? Oh, bien, me está gustando la dungeon esta. Tiene mecánicas así graciazitas, tío. Me recuerda mucho a Zelda, ¿eh? De la lleno de Zelda. Lo que pasa es que el de la lleno de Zelda son mecánicas un poco más complejas que en este, pero bueno, están guays. ¡Hola! Adiós, adiós. Guarda partida antes de hacer nada. Vale. No veo la puta mierda aquí. Veo pinchos. ¿Por qué hay pinchos ahí? Puede que haya algún secreto ahí, pero no se ve. No podemos bajar. Me puedo subir encima de esto, por lo visto. Es una pasarela de pinchos. Esto es para bajar el agua de ahí, obviamente. Así que vamos a bajarla, porque me da la obra. Y la pregunta es, ¿qué coño hacemos aquí ahora? Ah, vale. Como visto, he hecho lo que había que hacer sin darme ni cuenta. Ahí, ¿veis? Ahí hay pasarela. Pues ya está. Creo que ya puede pasar. Yo creo que lo estoy seguro, pero en teoría... Sí. Soy un mago. Soy un mago. ¡Uy, mierda! Puedo darle la palanca desde aquí. La pregunta es, ¿para qué? Me conviene. Me conviene. Me conviene. Sí, porque hay que bajar esta agua. Voy a poner esto aquí para poder pasar yo, ¿no? Bueno. Sí. Vale. Hay que bajar el agua. Otra vez. Vamos bien, chicos, creo. Hay que bajar aquí. Y tenemos que... Y tenemos que... Aquí enfrente no podemos ir, aunque me gustaría. Bueno, no podemos. Arriba me refiero, ahí arriba. Pero esto hay que bajarlo aquí. Y hacer para el lado, así. Y ahora debería poder pasar, en teoría, al otro lado, aunque estén los pinchos. Vamos. Correcto. Voy a morir ya, coño. Pesado. Y a guardarlo. Vale, al momento vamos bien, en teoría, creo. No sé. Vale, hemos llegado toda vuelta entera, ¿vale? Aquí, ¿qué hay? Aparte de eso, tiene que haber algo, ¿no? Aquí no hay voz ni nada. Esta zona pinta a voz, ¿eh? Pinta a mi voz porque es grande. Hay jarrones para curar. Ahí está mi voz. ¿Qué os he dicho? Pintaba a vos, ¿eh? De lejos, vamos. Esto es un slime gigante. En serio. Vale. Vale. Vale, hay que ir poco a poco. Porque si no, se me va a poner esto de bichos que flipes. Ojo que se vuelven a juntar a la que te despistas, ¿eh? Ah, tienes que dividirte cuando estoy yo, ¿en serio? Bueno, esto está ya. ¡Fuego! ¡Hala! Soy un pro. Bueno, esta zona pintaba a vos porque es que se veía, ¿eh? Es que se veía. Digo, esto va a salir un bicho fijo, vamos. Porque se nota, ¿no? La zona grande con pinchos para dar por el culo. Típico. Es que se notaba de lejos, vamos. Vale, obviamente... Obviamente... Tengo que hacer así. Ahí viene la mierda esa. Tengo que dar otra vez. Poder coger el cofre de ahí abajo. Y ya debería poder pasar. O sea, que aquí está la piedra esta que me faltaba, ¿no? Vale, ya podemos entrar, chicos, a donde está el supuesto líder de esta gente. Sí, ahora se ha abierto esto. Pero hay una cosa que me preocupa de toda esta zona, y es que... Hay una zona por ahí, si recordáis por aquí a la derecha, hay una zona que es por arriba. Por la parte de arriba. Y no sé cómo subir a esa zona. ¿Recordáis donde me llovían los slimes, tú? Ay, coño. ¿Me dais? ¡Ahora! ¡Ah! Aquí muero. No puedo salir de aquí. Me voy a morir. Me voy a morir. ¿Veis? Hay un cofre ahí arriba también. Me gustaría saber cómo cogerlo, tío. ¿Veis? Eso es lo que quiero. ¿Cómo coño llego a la parte de aquí arriba? Es lo que me interesa saber ahora mismo. ¿Veis? ¿Acaso me acerco por aquí? No, no. Necesito curar, no. No. La traición, ¿eh? Es aquí, ¿eh? Esto es un ascensor. Esto es un ascensor, tío. Por aquí se sube ahí arriba. La pregunta es cómo se activa ese ascensor. ¿Os veis que se sigue el caminito? Con la armadura, tío. Vamos a probar, pero no espero yo que la armadura me deje subir ahí arriba. Voy a activarlo de alguna manera, ¿eh? Bueno, ya lo hicimos todo, ¿verdad? Lo mismo, lo mismo, activando esto se activa el ascensor. O sea, se pone aquí esto. Pero lo mismo ahí arriba, hemos activado el ascensor también. Puede ser, ¿eh? Vamos a mirarlo. Voy a coger vida aquí, señor. A ver. A lo mejor hemos activado el ascensor. Espero que sí. No. ¿Cómo coño activamos este ascensor, tío? Ay, mira, ahí está la palanca, ¿lo veis? Mira, ahí abajo está. Ahí está, chicos. Está escondida la cabrona, mira. Estaba escondida, tío, ahí. Sí, está todo muy bien, pero... Ah, vale, que subí y baja. Ok. Vale, vale. Estaba escondida. Es que no la veía, tío. Digo, hostia, tiene que haber alguna manera. Estaba la palanca ahí, medio escondida ahí en el sitio. Jolame, ¿sabes? Para cotear. Esto es para coger el cofre que estaba aquí arriba. Básicamente. La estrella, ¿no? Bien. 9.30. Guay, chicos. Y ya está. Toda esta vuelta para coger un cofre. A ver, es que estaba ahí pendiente de coger, tío. Es que la cojo o la cojo, ¿sabes? Es que lo vi antes y digo yo, tío. Pensé, digo, de ahí me doy toda la vuelta por el otro lado, ¿no? Y llegaba ahí de alguna manera. Pero como he visto que no, digo, pues entonces tiene que haber alguna manera de coger ese cofre por este lado, por fuerza, vamos. A la vista está. Tienes que dar, tío. Oh, fuck. ¿Qué me tengo que salir de aquí? A ver. A ver, ¿cómo lo haces, tío? Eh, vale. Eh, vale. Paso de milagro. No pasa nada, que ahora cogemos X y guardamos la partida en la puerta y mágicamente me curaré toda la vida. ¿Veis? A ver, chicos, acabemos. Vamos a ver al jefe de los ladrones estos que hay por aquí, ¿no? Uno de los piratas del bosque estos. Porque ya sabemos quién es, pero bueno. Ah, vale. Tío, por un momento pensé que no podía entrar. Bueno, aquí va a haber boss. Te voy a romper esto por si me puedo curar. Había que romperlo. Había que romperlo. Es un boss, ¿eh? Ojo. Míralo. Es el del pasado, pero ha crecido y ahora sí va a ser boss. ¿O no? ¿Quién rompió mis hermosos jarrones? Ay, Dios. Eran mis preferidos. Oh. Te reconozco. Vosotros sois los que llegasteis y preguntasteis a mis amigos fantasmas hasta sacarlos del bosque. Y ahora que tengo nuevos amigos, ¿también queréis quitarmelos? Ah, no. No te creo. Bueno, se voy a venir. Veo que no tengo opción. Tendré que deshacerme de ti. Bueno, se voy a venir. Ya está ahí el boss. Caen cosas. Cuidado. Quiero saber... Ah, vale. Ya sabemos cómo matarlo. Vale. No es fácil, ¿eh? Tienes que calcular el... ¿Dónde vas a caer, desgraciado? Se maté. Ahí. ¡Ay, mierda! He fallado esa. Hostia, tengo que ir dándole así poco a poco. Voy a estar hasta el año que viene aquí para matarlo, ¿eh? No es que sea un boss difícil. No es que sea difícil, es coñazo, diría yo. Ah, que le puedo dar una vez que cae. Vale, 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 vale. Vale, chicos. Vale. Lo tenemos, lo tenemos. Tienes que cuidar de no matarme, pero... ¡Ay, qué cabrón! Hostia puta, lo que ha hecho ahí. Lo acabo de ir. ¡Ah! ¡Me ha escupido! Vale, cuidado que cambia la mecánica, ¿eh? ¡Me ha escupido, eh! ¡Me ha escupido, tío! ¡Qué coño de fruta! ¡Me ha escupido! ¡Qué poquito te queda! Mira, tengo esto aquí para ti ahora. ¡Saca, saca la cabeza! La verdad es que guay. Ah, muy bien. Se no lo podía usar, ¿eh? Por eso me he quitado. Es que se ha complicado el boss, ¿vale? Pero mira, me ha dado al fin. Pues más que no llego a coger las estas, tío. Vale, lo malaba no sé cómo lo malaba. ¡Me escupas otra vez, tío! Vale, le doy. ¡Uh! ¡Murió, chicos! Bueno, no es difícil, ¿eh? Es un coñazo, pero es muy difícil. Bueno, ¿qué? Entonces mi colega ya. ¡Mmm! ¡Eres demasiado fuerte! Lo siento, mis amigos. No he podido protegeros. Pero nosotros no queremos atacar a tus amigos. Ella dice la verdad. Simplemente necesitamos tu ayuda. Tú pareces lo suficientemente fuerte como para quitar la roca del puente Mayane. ¿La roca? ¡Hum! ¡Haberlo dicho antes! A malo que te parió. ¡Pero si tú nos atacaste primero! ¡Hum! 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 ¡Eso creo! ¡Hijo de puta! ¡Por favor, perdonadme! Pensaba que... De hecho, te venía de agradecértelo. Después de nuestro encuentro, cambié de idea. Después de vivir solo tanto tiempo, me las arreglé para hacer nuevos amigos. Supongo que los humanos no son malos, después de todo. Ha pasado mucho tiempo desde el incidente con los fantasmas. De todas formas, estás bastante joven para tu edad, señorita. Si tienes alguna fórmula para mantenerte joven, me interesaría. A pesar de que no soy humano, me están comenzando a salir arrugas y... ¡Se ha cabreado! ¡Oye! ¡Aún no soy joven! ¡Aún soy joven! Podemos centrarnos. Quiero encontrar a mi gente. Y tenemos que cruzar ese puente. ¡Hum! Tristemente, no poseo la fuerza para hacer eso. Pero tú eres un demonio, ¿verdad? ¡Sí! Quizás pueda ayudarte. Piensa en esto como una disculpa por haberos atacado. ¡Hum! Nosotros los guardianes somos capaces de usar mana. ¿Mana? Mi padre mencionó algo sobre eso. Es un tipo de energía natural. Se encuentra en todo tipo de cosas vivas, pero es peligrosa en altas dosis. ¡Sí! Eso es correcto. Se dice que es posible incrementar la fuerza de un demonio usando mana. ¿Qué te parece si te doy el mío? Sinceramente es lo menos que puedo hacer. ¡Ay, Dios! Conseguiste un maana, energía de la naturaleza, 100% ecológica y sostenible y sin gluten, ¿eh? ¡Oh, Juan! ¡Que te lo puedes comer, eh! ¡Está bien! Digo, está hecho. Espero que te ayude. ¡Hala! Ahora, salid de aquí. Necesito descansar un rato. Esa pelea me agotó. Hacía mucho que no me... Que no nadaba tanto. Quizás debería hacer un poco de ejercicio y perder un poco de peso. Entonces, Jatai también es un guardián. Como al que nos enfrentamos en el bosque de mi época. Me pregunto si estarán de alguna forma conectados con los Magi. ¿Entendiste eso, Sali de Snail? Tenemos que encontrar a la persona que nos ayudará a utilizar este... Mana. O sea que... El despertar. La vieja... Vale, la vieja papidiesa va a ser. ¿Te cuentas algo? No. Te pego. No me dejan pegarle ya. Le he tirado a atacar, pero no me dejan, Luis. Vale, pues eso. Pues vamos a ver a la vieja papidiesa. Para que me hagan lo del despertar. Que lo mismo que dijo. No puedo hacerte al despertar porque no tiene no sé qué. No acuerdo exactamente qué fue, pero algo así me dijo. Así que lo que tenemos que hacer es salir de aquí. Ir a ver a la vieja papidies. Bueno, papidies. Aquí... Es la vieja baba, ¿no? Aquí... Bueno, la vieja baba es... En Dragon Ball. Aquí creo que la llaman la vieja bibi, ¿no? Que es un homenaje. A ver, vamos a salir de aquí. Estamos 44 minutos. Madre mía, se ha hecho larguísimo esto. No me da ni cuenta, ¿eh? Me ha pasado tan bien que no me da ni cuenta el tiempo que llevamos. Vamos a hacerlo del despertar. Claro, seguramente aquí había una piedra y no podía pasar. Y tenía que hacerlo de ahí arriba por cojones, ¿no? Seguro. Vamos a mirarlo, pero creo que sí. En el camino vamos a mirar si hay algún secretillo por aquí. Vale, nada. Aquí hay bichos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué hay bichos aquí? Aquí está el puente, no podemos pasar, ¿ves? Esta piedra fue la que tiramos nosotros y nos han quitado desde entonces, tío. ¡Hola, chicos! No se suele ver gente a este lado del puente. Antes se llamaba el puente Mayene. Pero hace cientos de años una roca cayó y blocó el camino. Nadie ha sido capaz de quitarla de ahí. Y desde que la guerra terminó, la gente ya no viene a demonios. De todas formas, dudo que algún humano pueda romper esa cosa. Seguro que nuestro jefe es el suelo suficientemente fuerte para romper esa roca. Te aseguro que es terco como una mula. Casi nunca sale del bosque encantado. Tendría que reforzarlo a salir, pero nadie se atreve. Suele asustar a todo el mundo. Pero en el fondo es una muy buena persona. A los jefes, obviamente, es el que nos hemos enfrentado ahora al bosque. A ver, me voy a mirar que... Es que tiene pintado, eh, un coplo como él, ¿eh? Pero no, es un camino sin más. Sin nada que a pillar. A ver si por aquí sí que hay algo. En el cofre oculto, por lo que veo, por lo menos de momento. No sé que por aquí en medio hay algo en el camino, parece que no. Vale, es simplemente una zona sin más grandes, pero no hay nada, ¿no? Digamos. Vale, podemos enseñarle la magia nueva. Creo que va a ser una magia nueva, supongo. O a lo mejor el golpe del fuerte ahora hace más daño, vale, como no sé. A ver, vamos a ver. Tienda de Vivi. Vamos a hacer esto y ya acabamos, ¿vale? Imagina para ver qué pasa. Que me hace ilusión. ¡Eh, qué chico tan encantador! ¿Qué puedo hacer por ti, querido? Despertar a un aliado, ¿ves? Va a ser esto. ¿Sabes lo que me estás pidiendo, mi terroncito? Solo puedo proceder a despertarlo si me traes mana. Mana es la energía de la vida, una cosa muy rara. Incluso con eso, si el sujeto no está preparado para despertar, morirá. Toma, mana. ¡Oh, maravilloso! ¡Me has traído mana! Empezaremos por el corpulento. Parece el sujeto de pruebas ideal. A ver. Supongo que va a despertarle una habilidad nueva, ¿no? Un poder nuevo. A ver qué hace con ese poder. O cómo es. Aumenta tu fuerza. Menos ha alcanzado el poder del nivel 2. Ahora puede concentrarse más y lanzar un ataque más potente. Ah, vale. Ya he pillado el concepto de esto. ¿Qué puedo hacer por ti, querido? Nada. Te veo pronto. O sea que ahora, si pongo a este hombre, tengo la barra 1 y la barra 2, ¿veis? Ah, mira qué cosas, ¿eh? Mola, mola, mola. O sea que ahora puedo quitar la roca del puente y podemos pasar al otro lado. Vale, pues vamos a quitar la roca para pasar al otro lado y ya lo dejamos en el otro lado, ¿vale? Y ya mañana seguiremos. ¡Celidme paso! Que voy a quitar esta mierda que está aquí en medio, hombre. ¿Qué es que he tirado esto aquí? Te fui yo en el pasado, por lo menos. Ala, ¿qué pasa? ¿Soy chulo o no soy chulo yo? ¿Cuándo os logro? ¿Has quitado la piedra? Hola, chicos. No sé, ¿suele? Ahora, hice lo mismo. No he cambiado el diálogo, incluso viendo que has roto la piedra delante de él. Podrían haber puesto ahí un... Hostia, has roto la piedra o algo, ¿no? No sé, estoy flipando. Gracias por abrirnos el camino o algo así, no sé. Pero, ¿no? Vamos a ir a esta zona antes de salir, por si hay algún cocecillo secreto, ¿vale? Hostia, mira con ese cuando muere, ¿eh? Bueno, me cofre. Camino secreto ahí, que no es secreto. Bueno, por ese sale y por aquí queda ahí. Hay que tener cuidado cuando matamos a las setras, ¿eh? Seguramente no vale nada, pero bueno, por si acaso, miramos. No vaya a ser que haya un coce por aquí secretillo, pero... No parece tampoco, ¿eh? No, pues nada. Me falta poco para subir. Bueno, estoy a mitad de nivel ya. Vale, pues no hay nada, pues vámonos, chicos. Salgamos de aquí, del puente más lleno este. Mapamundi se guardará la partida, si se ha guardado. Genial, mira, 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 mira cómo ha crecido todo. ¡Curo! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¡Hostia! Han contaminado todo el mapa, tú. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está mi pueblo? Mis padres. Mis amigos. Todo se ha ido. ¡Oh, Dios mío! Ahí está el laboratorio del doctor ese capullo. Este era el castillo de aquí, ¿recordáis? Tenía mis sospechas, pero ahora estoy segura. Este no es nuestro tiempo. Tenemos que averiguar lo que ha pasado. Pues que ha sido el futuro. Vamos a Génova. Alguien de aquí tiene que saber algo. Esto de aquí abajo es Génova, ¿vale? Donde es el castillo de que escapamos. Y mira, aquí hay un barco ya. ¿Puede que nos den este barco en algún momento? Este es el monte ese, ¿eh? Valle del viento. Aquí no había nada cuando vinimos en el pasado, pero aquí a lo mejor en el futuro sí que hay algo. ¡Qué guay, tío! ¡Hostia, cómo se han cargado toda esta zona, ¿eh? La han contaminado, tío, entera. ¡Cómo gola! ¡Súper épico esto, ¿eh? Seguramente tendremos que romper esta piedra o algo para que entre el agua, ¿no? Que limpie toda esta mierda o algo, no lo sé. Este es el laboratorio del tío este, ¿no? ¡Ah, no! ¡Pirámide del profeta! ¡Ay, guau! No sé de cómo esto. Se den cuenta que todavía no hemos visto nada. No hemos salido de la primera parte del mapa. Hemos ido. La hemos visto en el pasado, en el presente y en el futuro. No hemos salido todavía de esta primera zona. Y nos van a dar un barco para ir a distintas zonas. O sea, el mundo es más grande, ¿vale? O sea, que por hoy no hemos ido a ningún sitio realmente. ¡Qué guay! Vale, vamos a entrar aquí. Y vamos a salir para que se guarde la partida de arriba a la derecha. Ahí está, ¿veis? Y lo vamos a dejar aquí. Porque llevamos 51 minutos. Se alarga la cosa, pero porque he hecho la dungeon esa casi súper larga. Pero mola un montón. Y hemos conseguido el segundo poder, o bueno, subido de fuerza el poder de menos. Por lo tanto, habrá que subir de fuerza a través del poder de la tía. Y puede que también haya un nivel 3. Puede, no sé. Pero es bastante probable para que hagan una habilidad más fuerte. De momento, vamos bien. Si os fijáis en el inventario, un montón de cosas que no tenemos, ¿sabes? Ah, mira, 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 mira. Lo de menos, ¿veis? Le ha salido un iconito. O sea, tiene un despertar más, ¿veis? Tiene un despertar más. La flecha que está justo debajo del personaje menos, ¿veis? Tiene una cosita roja. El de la tía no, porque no tenemos el primer despertar. Y luego hay otro más. ¿Veis que se queda el de arriba? La esquinita de arriba sin tener color, digamos. O sea, que va a llegar a nivel 3 las habilidades. Y también nos falta un personaje más, que todavía no hemos conocido. Que yo creo, creo, que va a ser el hijo de menos, creo. Porque tiene pinta de demonio. De hecho, el demonio que vimos en la intro de... En el bosque, cuando salió el primer guardián. ¿Recordáis el árbol ese? El árbol no, la seta, más bien, ¿no? Bueno, no, con el bicho ese, el primer guardián. Bueno, es que matamos al principio del juego. Que vino el demonio con dos demonios más. Creo que ese es el personaje que salimos a abrir. Y creo que es el hijo de menos, creo, ¿eh? No sé. Tiene pinta, no lo sé, ¿eh? Pero parece que sí. Realmente el juego me está encantando. Nivel 14 somos. Tenemos la mejor espada del juego. A ver si conseguimos hacer una armadura también. Que ya hemos sobradísimo ya. Pero guapo el juego, ¿eh? Muy chulo, me está encantando. Así que vamos a dejar aquí. Y como se ve ya, si os está gustando, pues ya os da la serie con un buen like. Que eso, ya sabéis, me ayuda a saber que os está gustando. Y por tanto, pues, la subo y la grabo con más ilusión y con más ganas. Y nada más. Muchas gracias a todos. Y a todos se despide este capítulo 6. Y a todos, el que sea, de Evoin 2. Y como siempre, si os ha gustado, por el like, compartir y suscribiros al siguiente capítulo. Pues continuamos dandole caña. Y hasta el próximo. Adiós, chicos.